sean bienvenidas y bienvenidos a su noticiero mp al instante espacio en el que usted se informa de las noticias del ministerio público mi nombre es madalanda verde y a continuación le presentamos los titulares como parte de los allanamientos realizados por unidad de bancos se logró la captura de cinco personas ministerio público realizó operativos en seguimiento a robos de motocicletas la unidad de delitos relacionados con los bancos aseguradoras y demás instituciones financieras de la fiscalía contra el crimen organizado coordinó con apoyo de la pnc 8 diligencias de allanamiento en el municipio de ipala chiquimula el resultado cinco capturas y el secuestro de un vehículo de modelo reciente los indicados son fernando abraham herdes pérez por delitos de hurto agravado uso de información y lavado de dinero u otros activos mientras que por delitos de apropiación irregular encubrimiento propio y lavado de dinero u otros activos fueron aprendidos leonel herube sagastume aroche josé efraín alarcón martínez óscar armindo herrera mellado y pedro luis gonzález hernández con el objetivo de fortalecer una investigación el ministerio público a través de la unidad contra el robo de vehículos de la fiscalía contra el crimen organizado coordinó 14 allanamientos en el municipio de san pedro ayampuco el resultado fue la localización de una motocicleta con reporte de robo y la aprehensión de una persona en el allanamiento realizado en la colonia altos de sinaí zona 18 de la capital se logró la aprehensión de mauro franklin santos hernández por su presunta participación en el robo de una motocicleta ocurrido el 15 de enero de 2019 en la zona 1 ügen de caudGANá l effects en el robo de glauco el sido un self en el diálogo del nad en marcha del compadre de roku franklin Hochdel SR pensé en el colegio de la madre-pac reignals destacó el